Ella es la modelo que se hizo viral en redes sociales haciendo limpieza de una casa. Y es que bueno, sabemos que las labores de limpieza de un hogar son complicadas. Muchas veces las hacen personal especializado, otras simplemente son las mismas amas de casa. Pero en este caso fue algo muy distinto, pues platos acumulados, ropa sucia, restos de comida en las habitaciones, infinidad de cucarachas y hasta larvas. Estas son algunas de las cosas que la modelo, presentadora y cantante brasileña Ellen Milgrau encontró en los hogares que visitó en las últimas semanas. Había ido ahí con un objetivo, limpiar esas casas para mejorar la calidad de vida de sus residentes que luchan contra la depresión. Por falta de ánimo, muchos de ellos no habían podido hacer la limpieza. Y es que a veces las personas no pueden ni levantarse para ducharse. Hay situaciones en las que ni siquiera es justo llamar a una señora de la limpieza porque la suciedad es muy crítica, le dice la modelo a BBC News Brasil. La limpieza que hace en casas ajenas es parte de una serie de videos que la modelo comenzó a compartir en su perfil de TikTok a principios de marzo. Estas publicaciones se viralizaron y acumularon más de 30 millones de reproducciones solo en esta red social. Ella dice que el proyecto llamado Limpieza Milgrau está relacionado con el hábito de limpieza que tienen desde que era una niña. Ella cree que el lugar donde uno vive debe estar libre de suciedad para que todo esté bien. Parece que la vida solo funciona cuando la casa está limpia. La idea, cuenta Milgrau, surgió cuando necesitaba ayudar a un amigo deprimido que tenía problemas para limpiar su propia casa. Solíamos decir, hagamos una intervención, lleguemos con las escobas y todos a su casa. Solo hablábamos, pero llegó un momento en que realmente él pidió ayuda. La modelo y su amiga, la publicista Lua Rodríguez, decidieron grabar la limpieza en un video en TikTok. Para Milgrau, quien también es un influencer, esto sirvió como una prueba del contenido que realmente complacería al público. Ella dice que todavía está evaluando la mejor manera de usar esta red social de videos. Pensé en algún nicho, como el maquillaje, porque quería crecer en TikTok. Cuando hablamos de grabar la limpieza, pensé, es un contenido que me gusta y puede funcionar, explica Milgrau. Para hacerlo, se inspiraron en publicaciones de la finlandesa Auri Katarina, que se ha convertido en un fenómeno mundial a limpiar los hogares de personas con problemas de salud mental u otras dificultades que les impide poder limpiar el lugar donde viven. Tras la primera limpieza en casa de su amigo, la publicación fue todo un éxito. En pocos días superó los 2 millones de reproducciones. La repercusión positiva hizo que la modelo continuara con los videos. Para ella era una forma de hacer algo que le gusta, ayudar a otras personas y también hacer que el público la conociera mejor. Y es que honestamente, todos tenemos la capacidad de hacer algo bueno, de ofrecer ayuda a quien más lo necesita, y en este caso, ¿por qué no a la gente que se deprime? Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.